De acuerdo con la encuesta realizada por Univision y YouGov, entre los hispanos a la pregunta si las elecciones se celebraran hoy, ¿por quién votaría? Veamos, el 55% de los votantes registrados elegirían a Kamala Harris, mientras que el 38% dijo que elegiría a Donald Trump. En cuanto al género, el 59% de las mujeres hispanas votaría por Harris y el 33% votaría por Trump, es decir, 25% de diferencia, mientras que los hombres la brecha es menor por tan solo 6%, ya que el 44% de los varones votaría por Donald Trump, mientras que el 50% votaría por Harris. Ahora, en otra encuesta, esta vez realizada tan solo en Texas por la Escuela Hobby de Asuntos Públicos de la Universidad de Houston, dice que el 49,5% de los posibles votantes de Texas tienen la intención de votar por el expresidente Donald Trump y el 44,6% por la vicepresidenta Kamala Harris. Además, el 57% de los tejanos blancos dice que va a votar por Trump y el 38% dice que tiene la intención de votar por Harris, mientras que los tejanos latinos prefieren a Trump en comparación con Harris en un 46%. En cuanto a los temas que más preocupan a la población latina, están en número uno la inflación con un 53%, economía y empleo en un 43% y las políticas de inmigración con un 36%, entre muchos otros asuntos que preocupan a la comunidad. Melissa Henao, Univision. Univision.